Dices bien mío que el amarme es imposible ¿Por qué no quieres de mi amor apasionarte? Y yo te juré no dejar de amarte Que ni en la tumba, que ni en la tumba Te dejaré de amar Dices bien mío Que el amarme es imposible ¿Por qué no quieres de mi amor apasionarte? Yo te juré no dejar de amarte Que ni en la tumba, que ni en la tumba Te dejaré de amar Vivir sin ti es imposible Es imposible Que si te quiero tanto Siento un puñal Que me destroza el alma Prefiero la muerte Si no va a ser para mí Ay, chiquita Que me destroza el alma Que me destroza el alma Te dejaré de amar Gracias.